¡Va a bailar! Eres como un ciervo herido, como un animal Estar solo es tu destino y solo puedes evitar Una piedra en el camino, un principio sin final Como un perro malherido y no te puedes escapar Un perro confundido, un principio y una piedra en el camino y no te puedes Como un perro confundido, un principio y una piedra en el camino y no te puedes Tu cuerpo se le va, se te viene mal A no ser tu aliada y no te detendrán Saliste a la calle con ganas de pelear, saliste muy temprano y no regresarás, hoy no regresarás, hoy no volverás, hoy no regresarás, hoy no volverás. Saliste a la calle con ganas de pelear, saliste muy temprano y no regresarás, hoy no regresarás, hoy no regresarás, hoy no volverás, hoy no regresarás, hoy no volverás, hoy no volverás.